Lleva, switch, or zoom It's to kiss, baby Baby, he pensé a led to a city Yedoa, ziba masikio wakizogoa Wakileta utete, usitetereke Wapi mbungo zo wazo Endapo wakinaribu kuminya chochote Imani yetu ipo kwenye sala Sikiteleza usini ukumunika muka nyokote Tumeshika manugumpa katofa nana Baby, gonga Gonga, gonga Baby, gonga Gonga, gonga Baby, gonga Gonga, gonga Baby, gonga Gonga, gonga Musiki wakubwa Estu kismo pao Wee Bicho china dunduliza Wade wasome Watu to sinipila wana Sinipila wana Hama kibana umiza Vimu za pombe Baby, kisi yoranda Kisi yoranda Naisha mazuri sinachonde Chonde chonde Yavili sinachonde Naisha mazuri sinachonde Naisha mazuri sinachonde Nachopata na jinima Usikonde Naisha mazuri sinachonde Naisha mazuri sinachonde Naisha mazuri sinachonde Endapo wakinaribu kuminya chochote Imani yetu ipo kwenye sala Sikiteleza usimi ukumunika Muka niokote Tumejika mandugum Paka tofanale Baby, gonga Gonga, gonga Baby, gonga Gonga, gonga Baby, gonga Gonga, gonga Gonga, gonga Mama Tu tenyo mwoshisawa Ni umani kwetu Ayye Bagusisawa Gracias por ver el video.